En el equipo verde, a ver si podemos entenderlos un poquito. Ana. Anita, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué es lo que molesta cuando hacen hincapié en Chiqui? En que ahora el equipo rojo está más unido y que al principio parecía como que tenían ciertos conflictos y ahora no con Chiqui. No, sí, como decíamos ayer en la charla de grupo, que falta ahora se van a tatuar Chiqui en el pecho. Pero hay algo de esta situación entre ellos que les molesta a ustedes. No, nosotros no. Nosotros como equipo y como grupo estamos fantásticos. Ganemos o perdamos, somos un equipo. ¿Hay una especie de celo, de envidia, algo con Chiqui? Fue gracioso nada más. Fue gracioso. Bueno, eso que es gracioso, estaría bueno que se enteren sus caritas. Vamos, equipos, a estar concentrados hoy. Le damos la bienvenida a Nubes.